En una palabra es difícil, pero en dos sí se puede decir. 25%. 25% es lo que hemos crecido en estas elecciones. Hemos pasado de 400.000 votos a 500.000 votos respecto a las anteriores elecciones andaluzas. Es decir, hemos subido 100.000 respecto a una base de 400.000, es decir, hemos subido un 25%. ¿Ese resultado que esperábamos? No. Yo creo que lo hemos dicho abiertamente. Esperábamos más. ¿Podríamos haber obtenido mejores resultados? Pues nos hubiera gustado. Pero a veces leo ciertas cosas en ciertos medios y veo algunos medios que quieren matar a Vox. Y yo creo que es que no entienden muchas cosas sobre Vox. No entienden que Vox siguió adelante cuando en Andalucía nos votaban 50.000 personas. 50.000. Que es que eso fue antes de ayer. Y ahora nos votan 500.000. No entienden que Vox ha mantenido sus principios y sus valores contra viento y marea cuando no entrábamos en ninguna institución. No entienden que hemos estado cuatro años de travesía del desierto defendiendo lo mismo porque creímos en ello. No entienden que si un crecimiento del 25% es una mala noche electoral, se van a preparar para que nos las tengamos buenas. Vox es hoy uno de los tres únicos partidos que compiten a nivel nacional. Y si uno mira, no me voy muy atrás, el último debate, el último, no desde hace 20 años, el último debate que hubo en las elecciones generales en el año 2019, de los cinco candidatos que ya solo quedan dos. Pedro Sánchez, al que le queda poco tiempo, espero, y Santiago Abascal. Y de aquí a poco tiempo creo que de los cinco ya solo quedará Santiago Abascal. Bueno, pues ahí habéis escuchado a Iván Espinosa de los Monteros en la rueda de prensa de ayer en el Congreso de los Diputados. Vox está muy vivo y lo dice por esos medios de comunicación diciendo que si ya ha tocado techo, que si le quieren matar, etcétera, etcétera. Y muy bien esa referencia al último debate de las últimas elecciones generales del pasado 2019. Pablo Iglesias en su casa, Albert Rivera en su casa, Pablo Casado en su casa, solamente quedan dos y uno de los dos, el del Falcon, antes o después, también va a estar en su casa. Por lo tanto, gran referencia a ese último debate. También lo que nos dice Luis del Pino en Twitter. Historial de Vox en las últimas autonómicas. Cataluña subidón, Madrid subidilla, Castilla y León subidón, Andalucía subidilla, Calienta, Chimo Puig, que sales. Porque, por supuesto, Vox está muy vivo por mucho que le quieran matar los grandes medios de comunicación. Porque el partido que perdió medio millón de votos y 21 diputados en Andalucía ha sido Ciudadanos. Quienes han perdido 10 escaños ha sido la extrema izquierda. Y quien ha perdido cientos de miles de votos y tres diputados es el Partido Socialista. Por lo tanto, Vox, claro que está muy vivo con ese crecimiento del 25% respecto a las últimas autonómicas del 2018. Ya nos lo dicen también el confidencial. Vox subraya su crecimiento aunque sea menor al esperado y se mofa de quienes le dan por muertos. Estamos muy vivos o las prisas por querer enterrar a Vox. O Espinosa avisa a quienes quieren matar a Vox que siguen muy vivos. Por lo tanto, como digo, esos medios de comunicación, ¿no? Que se alegran mucho. Que ya lo resaltaba ayer y lo vuelvo a resaltar hoy. La extrema izquierda. Los medios progres como la Sexta, como Antonio Maestre, han pasado de querer rodear el Congreso de los Diputados con las mayorías absolutas de Mariano Rajoy o con las victorias electorales de Mariano Rajoy y del Partido Popular a aplaudir las victorias del Partido Popular para evitar que Vox pueda estar en un gobierno. Porque obviamente la extrema izquierda, quien teme es a Vox. No teme al Partido Popular, que a nivel ideológico va a seguir con las mismas políticas, que va a seguir subvencionando a los sindicatos, que va a seguir con la ideología de género, que va a seguir con el camelo climático, que va a seguir con el fanatismo verde, que va a seguir con la agenda 20-trinca. Claro que no tienen ningún tipo de miedo estos medios de comunicación apesebrados, que van a seguir recibiendo millones de euros en publicidad institucional con los gobiernos del Partido Popular. Quien tiene el miedo es a Vox. Y no solamente estos medios progres, la izquierda en general, que ha pasado de llamar extrema derecha ciudadanos hace seis años a aplaudir las victorias del Partido Popular para que Vox no pueda estar en un gobierno y no pueda influir con esas políticas tan sensatas como es la agenda España. O sea, la ventana de Overton realmente la estamos trasladando y mucha gente no se está dando cuenta de ello. Como bien sabéis, en Andalucía lo único que ocurrió, como ya también comenté ayer y antes ayer, es que triunfó ese discurso de moderación, tranquilidad, serenidad, ¿no? Y demás historias y de mantener absolutamente todo el cortijo del Partido Socialista. Por eso hubo muchos miles de votantes del Partido Socialista que votaron en masa al Partido Popular, como el Partido Popular de Juanma Moreno va a mantener el cortijo socialista y mi partido, el PSOE, no va a tener ninguna opción de gobernar. Hay que tratar de evitar todo lo posible que Vox pueda entrar en el gobierno con una tijera de podar y con una motosierra y votó en mansalva al Partido Popular. Aparte también de recibir, por supuesto, todo el voto de ciudadanos, porque es cierto que viendo un poco la situación, bueno, pues digamos, actual, ¿no?, que estamos viviendo ha primado mucho más vender gestión económica y economía que batalla ideológica, batalla cultural o banderas ideológicas. Error que ya se debe de corregir de cara a la siguiente cita electoral. Hay que empezar a hablar mucho más, sin dejar, por supuesto, de lado la batalla cultural, que nadie me... no me entienda, ¿no? Sin dejar de lado la batalla cultural, pero también hay que centrarse muy mucho en gestión económica y en programa económico. Sobre todo porque vamos a tener próximamente una cita electoral, que va a ser la Comunidad Valenciana. Bueno, ya sabéis, la última noticia, ¿no? Es dimisión, en este caso, de Mónica Oltra, ¿no?, que era sin duda el mayor símbolo del botánic valenciano y realmente, pues ahora mismo el gobierno de la Comunidad Valenciana que se encuentra en una situación complicada. No he visto a ninguna feminista, ¿no?, ni absolutamente nadie, pues, defendiendo a esa víctima, ¿no?, de los abusos del exmarido de Mónica Oltra, que presuntamente Mónica Oltra lo encubrió, sino que están todas las feministas defendiendo a Mónica Oltra, hablando de la justicia franquista, la justicia fascista y demás, ¿no? Por lo tanto, la extrema izquierda y sus delirios ideológicos, pues, quedan demostrados una vez más en este caso de Mónica Oltra, pero la realidad política es que el gobierno del botánic de la Comunidad Valenciana ya está muy débil con esta división y compromiso que obviamente se van a hacer las víctimas, porque así ya tienen el relato de que están perseguidos por la justicia patriarcal, por la extrema derecha, bla, 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 pues ya tienen, como digo, ese relato de cara a una hipotética campaña electoral que probablemente antes o después la tengamos. Es decir, las elecciones en la Comunidad Valenciana no hay que descartar que sean incluso antes de final de año, como nos informan de dicha región. Y ahí vamos a ver, porque va a haber una oportunidad muy buena por parte de Vox para seguir creciendo en dicho territorio autonómico, siempre que se hagan las cosas bien y hacer las cosas bien en un territorio como la Comunidad Valenciana, claramente es hacer una campaña a la catalana, una campaña identitaria, social patriota, obrerista, agresiva, con mucha presencia en la calle, con mucha agenda a España, con mucho programa, programa, programa a nivel económico, social, industrial del campo sanitario. Se puede captar mucho voto obrero izquierdista que votese en su momento al Partido Socialista. Compromís, también se puede dar la batalla cultural contra el Partido Popular, contra esos nacionalismos, pero como el Partido Popular le regaló el control de la educación, el control de los medios y permitió ese auge independentista, etcétera, etcétera. Y una campaña pegada al pie de la calle con un candidato de la región con propuestas concretas para la Comunidad Valenciana. Y haciendo eso, que fue lo mismo que se hizo en Cataluña y lo mismo que se hizo en Castilla y León, que objetivamente hablando es el mejor resultado que ha tenido Vox porque sacó el 18% de los votos, 13 diputados, y fue un crecimiento espectacular lo que tuvimos aquí el pasado mes de febrero, se podrá sacar un fantástico resultado en la Comunidad Valenciana. Y como también comenté ayer, calma y tranquilidad, porque ahora está todo el mundo diciendo que si estos resultados del Partido Popular dejó a Alma Moreno, ya se pueden trasladar a nivel nacional y demás. El Partido Popular fracasó en Cataluña, como recordamos ayer. Y tres meses después, Isabel Díaz Ayuso arrasó. Luego pasaron unos meses y en Castilla y León el PP perdió 50.000 votos y ahora tienen una mayoría absoluta. Y Vox en Cataluña sacó un muy buen resultado. En la Comunidad de Madrid no creció prácticamente nada. Unos meses después está en el gobierno de Castilla y León y ahora Popón ha crecido poco en Andalucía y se han sacado peores resultados de lo que se esperaba. Cada elección es un mundo, hay que ver las circunstancias, hay que ver lo que rodea, ¿no? Pues en este caso sacó de una de las elecciones, pero extrapolar resultados es un error. Al igual que después de las elecciones de la Comunidad de Madrid, pues Casado no iba a sacar 140 diputados, evidentemente. Pues después de Andalucía, Feijón no va a sacar 180, ni muchísimo menos, ¿no? Lo que sí que creo es que hay que empezar otra vez a recuperar una vez más el discurso de que el Partido Popular es igual al PSOE, Agenda 23, Agenda España, Globalismo, Patriotismo... Y eso de tender la mano al PP para construir la alternativa y demás, no sé si de cara a tu electorado es un buen mensaje o no, porque al final con ese mensaje estás diciendo que votar al Partido Popular es bueno o que queremos ser la muleta del Partido Popular, cuando aquí creo que se viene a transformar las cosas, a transformar las políticas y a transformar la sociedad, que por supuesto es un trabajo a muy largo plazo, porque cambiar la mentalidad de la sociedad que lleva 40 años de viejo bipartidismo, rancio, caduco y corrupto de Partido Popular y Partido Socialista evidentemente es difícil y es complicado, no se va a conseguir de un día para otro, no se va a conseguir de un año para otro, hay que picar piedra, hay que trabajar mucho y esto por supuesto es una carrera a muy largo plazo, ¿no? Pero como digo, siguiente cita electoral que la tendremos en la comunidad valenciana y veremos a ver pues en este caso qué es lo que ocurre, ¿no? Y como digo, con esa dimisión de Mónica Oltra que por supuesto es una fantástica noticia y es muy triste no ver a toda la extrema izquierda defendiendo a una presunta delincuente, pero bueno, de delincuencia la extrema izquierda sabe mucho. Como digo, Iván Espinoza de los Monteros resaltando ayer ese crecimiento del 25% de Vox en las elecciones autonómicas respecto a 2018 y también nos dice Libertad Digital que Vox asume errores en Andalucía con abril de 2019 como reflejo, ¿no? Dicho esto, hay que decir varias cuestiones también como Andalucía, ¿no? Estos últimos bulos, por ejemplo, que ha lanzado Feijó respecto a Vox ayer estaba muy contento, ¿no? Diciendo que Andalucía ha rechazado al PSOE del Doberman y a Vox que pretendía un chantaje cuando lo que ha ocurrido en Andalucía es que ha ganado las elecciones el Partido Socialista Azul es decir, el Partido Popular porque va a mantener todo el cortijo socialista eso es lo que ha ocurrido en Andalucía y empezar ahora a decir aquí que si Vox lanza chantajes y demás pues mira, también se le puede dar un poco la vuelta y decir que es muy triste que en Andalucía haya ganado con mayoría absoluta un partido político que defendió el pasaporte discriminatorio para entrar en la hostelería y lo impuso en la sociedad andaluza o es tristísimo que haya ganado con mayoría absoluta un partido político que arruinó la hostelería o que cerró perimetralmente las provincias o que despilfarra millones de euros en subvenciones a sindicatos o que mantiene el cortijo y la red clientelar del PSOE o que defiende las leyes de género o que despilfarra el dinero en consejerías de igualdad por este feminismo radical donde ya tenemos todos los derechos garantizados en el artículo 14 de la Constitución o que defiende el fin del campo la destrucción de la industria el fanatismo verde el camelo climático la agenda ventetrinca o el efecto llamada y a mí sinceramente eso me parece muy triste pero como digo se ha triunfado pues ese discurso de serenidad, tranquilidad y sonreír mucho en los debates y es cierto que ante esta situación de infracción de contracción económica pues ha primado en este caso la economía frente a la ideología por eso ya de cara a la Comunidad Valenciana también va a ser muy importante presentar un gran programa económico y saberlo explicarlo muy muy bien para evitar como digo estas victorias del Partido Popular por cierto un Partido Popular que fijaos lo que pasó ayer en el Ayuntamiento de Madrid dos concejales del PP abandonan la rueda de prensa de presentación de Madrid orgullo la presidenta de la Federación LGTBI ha dicho Almeida no es alcalde de todos y se van estos dos concejales pregunta ¿el Partido Popular va a hacer este paripé de cara a los medios de comunicación o le va a cortar ya de raíz las subvenciones a este aquelarre a este lobby de extrema izquierda LGTBI plus please Disney Channel pretérito plus cuan perfecto ¿qué es lo que va a hacer el Partido Popular? se va a quedar en este paripé pero luego va a seguir gastando millones de euros en estos lobbies de extrema izquierda ah sí evidentemente nos quedaremos por supuesto con el paripé como digo en Andalucía no había ningún tipo de chantaje de Vox bueno simplemente pues bueno en algunos o se cometieron algunos errores de campaña no se consiguió llegar al electorado pero como digo que eso pues se corrija de hecho de puertas para afuera hay que lanzar el mensaje de que ojo hemos crecido respecto a 2018 estamos muy vivos y nada de desánimo nadie ahora uff vuelve el bipartidismo no vamos a desaparecer ni tonterías de esas pero por supuesto de puertas para adentro una reflexión y corregir errores y de cara a la siguiente cita electoral que va a ser la Comunidad Valenciana hacer la mejor campaña del mundo como la que hicimos en Catalonia y como la que hicimos en Castilla y León y haciendo eso vamos a sacar un resultado buenísimo y de los 10 diputados que hay ahora en la Comunidad Valenciana se va a crecer un montón haciendo las cosas bien por supuesto que se va a crecer un montón porque además la Comunidad Valenciana es una tierra muy de Vox y bueno cerramos el vídeo con algunas cuestiones de Pedro Sánchez no que es muy curioso porque hoy Pedro Sánchez por ejemplo nos ha anunciado que el sábado va a bajar el IVA de la luz del 10% al 5% es muy curioso porque decía hace unos meses la chiqui la ministra Montero que Bruselas impedía bajar el IVA de la luz es decir antes no se podía bajar el IVA de la luz pero ahora sí que se puede bajar el IVA de la luz ¿verdad? ¡Ah! vale, vale todos estos meses que nos ha estado robando el gobierno de Pedro Sánchez ¿nos va a devolver la pasta o no? ¡No! claro tiene que lanzar esta medida electoralista después del fracaso del Partido Socialista porque por cierto los medios de comunicación Progres tratan de vender que el fracaso es Vox no, no el fracaso es el Partido Socialista sacando el peor resultado de su historia en Andalucía territorio donde ha gobernado 35 años el fracaso es la extrema izquierda 17 diputados por Andalucía en 2018 7 diputados por separado en 2022 el fracaso es el Torrijas que ha perdido 21 escaños y medio millón de votos esos son quienes han fracasado en Andalucía y no Vox que ha crecido respecto a 2018 y se ha consolidado crecimiento lento pero seguro y no ha perdido voto a favor del Partido Popular y como digo el Partido Socialista y Pedro Sánchez están en una posición muy complicada de hecho es el fin del Partido Socialista y de Pedro Sánchez yo no sé muy bien si los varones territoriales de otras comunidades autónomas le van a exigir a Pedro Sánchez que convoque elecciones anticipadas o no porque si no bueno a lo mejor Pedro Sánchez pasa a la historia como el hombre que se cargó y acabó con el Partido Socialista que ojalá si al final eso ocurre habrá que hacerle un monumento a Antonio por supuesto pero otros varones territoriales ya están viendo con mucho miedo las próximas elecciones autonómicas porque mientras siga este nefasto gobierno que solamente sabe pactar con gente que daba o pegaba tiros en la nuca como es ETA y Bildu con los golpistas de Esquerra que nos lleva a la ruina precios exorbitados del gas de la electricidad de la luz de la inflación la cesta de la compra autónomos asfixiados más impuestos el sector privado en la ruina leyes sectarias la pregestión del mundo a nivel sanitario a nivel económico por supuesto eso tiene consecuencias por supuesto que eso tiene consecuencias y como digo ya están temblando otros varones territoriales autonómicos porque el Partido Socialista fracasó en Madrid en Castilla y León en Andalucía en Galicia en Vasconcadas va a fracasar por supuesto en la Comunidad Valenciana y no es descartable que pierda todos los gobiernos autonómicos y se lo merecen por cierto porque el Partido Socialista es el partido con la historia más criminal el más corrupto y un partido que debe desaparecer desaparecer y que nos olvidemos y que no salgan los libros de historia y que se tire por el desagüe el Partido Socialista el partido más criminal y asesino que ha tenido España ¿no? y como digo obviamente la criminal gestión de Pedro Sánchez claro que tiene que tener consecuencias a nivel electoral y bueno ya nos lo dice contando estrellas la tormenta que se avecina sobre Sánchez reveladoras imágenes de la ejecutiva del Partido Socialista recordando muy bien lo que ha hecho el PSOE por eso alguno todavía se sorprenderá que el PSOE fracase ha llevado a España su tercera ruina de las últimas décadas se ha dedicado al autobombo mientras muchos españoles afrontaban grandes dificultades para llegar a fin de mes ni siquiera en plena crisis ha tenido la decencia de bajar los impuestos y reducir su desorbitado gasto político con esos 22 ministerios asesores a dedos subvenciones a medios y sindicatos para comprar afinidades hundir a España arruinar a los españoles nunca le provocó una cara de preocupación tampoco ponían caras de luto cuando morían miles de españoles por culpa de su criminal gestión del chino virus pero sin embargo en la última reunión esta del comité del Partido Socialista después de fracasar en Andalucía ahí sí que pone cara de pena Pedro Sánchez ahí sí que pone cara de pena Adriana Lastra o ahí sí que pone cara todo el Partido Socialista estas son las caras que provocan que vaya mal lo que más le importa en este mundo su chiringuito porque por supuesto al Partido Socialista le importa un pimiento el futuro de España de hecho si pueden arruinar a España y que todos estemos en la ruina y que todos necesitemos una paguita y una subvención y que por lo tanto el PSOE nos compra el voto maravilloso para ellos ¿no? pero lo que les preocupa es que su chiringuito se vaya a tomar por culo que por supuesto esa es la mejor noticia que puede tener el pueblo español que el chiringuito del Partido Socialista se vaya a tomar por culo ahora bien para sustituir al Partido Socialista no debe de ser el Partido Popular es decir el Partido Socialista Azul que a nivel ideológico va a aplicar las mismas políticas quien debe de sustituir al Partido Socialista en el gobierno de España es Vox y es la Agenda España porque es el único cambio real y es lo único que realmente puede garantizar la prosperidad y el crecimiento de España pues nada simplemente hasta aquí este vídeo de miércoles 22 de junio como siempre si os ha gustado le pones en el like os podéis suscribir podéis dejar un comentario descripción del vídeo Twitter y Instagram correo de contacto listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés y nosotros ya nos vemos los próximos días y semanas con más vídeos aquí en el canal hasta luego